Aunque no lo parezca, o no todos lo sepan, los japoneses tienen una escena local sobre el cultivo y amor por las plumerias que cada temporada va en aumento. De hecho, y habiendo investigado varias de las técnicas que ellos emplean en sus trasplantes, quiero aplicar para esta temporada 2024 algunos materiales fertilizantes y cuidados que desde el país nipón aseguran que dan muy buenos resultados en plumerias cultivadas en macetas. Hace un par de meses descubrí que existe este canal de YouTube que por lo visto tiene un completo arsenal de vídeos con consejos y técnicas para el cuidado de plumerias. Eso sí, todo explicado solo en idioma japonés. La mezcla de sustratos, materiales y fertilizantes que usaré esta temporada y al más estilo japonés consta de lo siguiente. Un sustrato que combine lo que los japoneses llaman turba de tipo sphagnum, la cual mezclan y combinan con un 20 o hasta un 30% de humus de lombriz fresco. En mi caso, y tras realizar algunas búsquedas en Google, encontré este sustrato de la marca Cricwook y de venta en España, hecho con una combinación de un 30% de humus de lombriz y el resto el tipo de turba mencionada. Para mí es muy práctico ya que viene todo mezclado y listo para usarlo aunque no sea un producto elaborado en Japón. Seguidamente emplearé dos fertilizantes creados en Japón y que he visto que recomiendan aunque curiosamente son fertilizantes pensados inicialmente para el cuidado de los bonsais. Los fertilizantes son un abono orgánico llamado Hanagokoro, que es de liberación lenta y es un abono no fermentado. Posee un valor NPK 552. Y el segundo abono orgánico es conocido como Bio Gold Original, también de liberación lenta aunque este si viene fermentado y posee un valor NPK de 3.5, 3.7 y 3.3. Para airear la mezcla emplearé piedra pómice, un tipo de material que ya uso desde hace un año y medio. En años anteriores usaba perlita, pero la piedra pómice desde mi punto de vista es mucho mejor. Como ven en pantalla, esta piedra pómice es de grano grueso. De hecho podéis apreciar a la izquierda la piedra pómice que comúnmente se consigue en muchos viveros de Barcelona y a la derecha uno de los tantos tipos de pómice de grano grueso empleado por los japoneses. En la descripción de este vídeo os dejo el link directo a la tienda online en España donde compré cada uno de estos productos. Finalmente los japoneses suelen aplicar un puñado de cenizas en la mezcla. En mi caso emplearé esta ceniza proveniente de la quema de leña de almendro y roble. Como ingrediente extra se suele usar estiércol de gallinas, ovejas o caballos. En mi caso voy a emplear un puñado de este estiércol de gallina preparado y empleado en la actividad agrícola aunque no sea de origen japonés. Y así se ven todos los materiales que emplearé y antes de mezclarlos entre sí. Los fertilizantes japoneses los aplicaré de manera similar a los bonsais. Por eso los veis separados en la imagen. La única variable que noté y que es importante balancear es la cantidad de piedra pómice y en función del aireado que se busque en toda la mezcla. En este punto no hay ningún truco. Es más bien testar con las manos qué tan ligera y aireada queréis la mezcla. Pues bien amigos, aquí tienen la mezcla de sustratos y materiales ya lista. Voy a trasplantar las plumerias a estas nuevas macetas de color negro y luego os mostraré cómo aplicar los fertilizantes. Las plumerias ya están trasplantadas y ahora sólo queda aplicar los dos fertilizantes japoneses. En mi caso voy a aplicar en cada maceta de dos a tres pellets de fertilizante Hanagokoro y uno a dos pellets del fertilizante Bio Gold. Simplemente posiciono los fertilizantes como estáis viendo en pantalla y los hundiré en la tierra tal que así. Finalmente aplico una capa de sustrato de orquídeas con corteza de pino a modo de acolchado. Con la propia humedad residual del sustrato y la suma de los primeros riegos, estos fertilizantes comenzarán a descomponerse liberando todos sus nutrientes. Aviso de que en muchos sitios especializados sobre fertilización de bonsais siempre mencionan que estos fertilizantes suelen dejar un olor fuerte y ya os contaré si esto es así. Antes de despedir este vídeo, os comento que para estas tres plumerias en concreto, que son de las variedades Dean Conklin, Fire Blast y Kaneohe Sunburst, no he aplicado la mezcla ni el trasplante que habéis visto hasta ahora. Para esta temporada, quiero que estas tres plumerias sigan creciendo en estas mismas macetas que ya usaban desde la campaña pasada y solo haré lo siguiente. 1. Quito la capa antigua de sustrato de orquídeas con corteza de pino que empleo a modo de acolchado. 2. Posiciono los fertilizantes y los aplico de la misma forma que he mostrado antes. 3. A continuación, aplico una capa de humus de lombriz y un puñado de cenizas. 4. Finalizo protegiendo el sustrato y los fertilizantes con una nueva capa de sustrato de orquídeas y cortezas de pino. 5. Y bien, amigas y amigos amantes de las plumerias, espero que os haya gustado el video. Os iré mostrando en mi cuenta de Instagram y aquí en mi canal, qué tan efectivas han sido estas técnicas y combinaciones de sustratos y materiales que emplean muchos amantes de las plumerias en Japón. Recuerden suscribirse a mi canal, os invito a seguirme en Instagram y como siempre os deseo, ¡salud para todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!